¡Merry! ¡Merry! Mira, ¿quién viene? ¿Quién viene? La que anda juntando para un aire aconisionado, nada de pendeja para acá. ¿Cuánto lleva, Noe? Llevo 600 pesos. Ay, Noe. Mejor déjate eso, compre calzones. ¿No tiene? No. No tiene calzones, no hay. Puros viejitos. Ah, Doña Mary. ¿Nos gusta cooperar por un aire? No, no. No tengo ni para tragar. Y voy a conseguir. Andale, Mary. Ve donde tienen billetes, con los mares, con las vergas del centro. Allí si hay billetes. ¿Qué te vas a invitar? ¿A qué me vas a invitar? A comer. Buena madre, para tu casa no voy porque... Dicen que eres marimacha. No la chingues. Vive sola. Alguien metes allí. No creas verga. No, mami, pendeja. Qué madre. Y esa onda de conseguir para el aire, no te conformas que ya te dieron particiclo, cinco mil pesos, y el aire cuesta más mucho. Sí. Ah, y cómo la va... ¿No creas que la gente te va a dar mucho dinero? No. Eso que tienes, comerte la comida, hombre. Tienes que andar comprando aire. Madre, que tenemos en la cabeza, ir aquí, tenemos así, estamos más locas que la verga. Ya, qué chingona eres. Dijiste que no. Ah, no. Yo no te doy porque no tengo dinero. Ve con los ricos del centro. Coña, conserva. ¿Ya tienes conserva? No, no me ha dado. Ahí está. Ella tiene billetes. Mira, mi casita toda rota igual que la dueña. Yo no me aguito. Ahí tengo la maniquito, mira. A gusto. Si me da calor, lo prendo y si no, no. No hay, no hay pedo ahí. Pero yo veo muy a gusto ahí. Aquí, mira, al rato saco unas almohadas, me acuesto y listo, junto, arreglado. Sí. Allá, allá en tu casa, ¿a poco no hay árboles afuera? No tienes arbolitos. Sí. ¿Ahí luego? Ahí duerme la noche para ver que te cae. Ve. Ah. No hay. ¿Por qué no te casas, no hay? ¿Por qué? Si estás nuevo todavía. Mira, mira. Para que te caliente la noche. Yo creo que a ti no te gustan los hombres, te gustan las mujeres. No, no me gustan los hombres. A ver. Ahí está un viejito. Las mujeres no. Me gustan los hombres. El que miraste ahorita en el video, de Teresa Blanca, anda buscando mujeres. ¿Puedes? Está bien. ¿Pero para ti o para mí? ¿Para mí? Ve. 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 Ve.